Aquí están los internacionales, nueva, nueva, nueva sociedad, Juan Cayo. Esa vueltecita, ahora, ahora. Laurotrucios, el gigante santiaguero, jueve, 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 bienvenido, bienvenido papá Santiago. ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez! ¡Una vueltecita, una vueltecita! Con el conjunto santiaguero, la gran familia Ojeda. ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez! 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 Para las cámaras de Tuquilla, Perú, peruanos como tú, y como Angélica Gómez. ¡Internacionales! ¡Escuche! Somos los verdaderos, somos los únicos. ¡Internacionales! ¡Nueva, nueva sociedad! ¡Nueva, nueva sociedad! ¡Nueva sociedad, Huancayo! Y si no está el Auro Trucios, no quiero nada, ¿eh? Ahora. ¡Nos vamos a Huánuco! ¡Clarita Castellano! ¡Salucha, salucha! ¡Auro y el Bizarre! ¡Así! ¡Sigamos partiendo la transmisión! ¡Esto recién comienza! ¡Se viene Angélica Gómez! ¡Anficriona de ese gigante aniversario virtual! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Extraordinario! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Bienvenido, papá Santiago! ¡Y los que hacemos folclor, lo disfrutamos de esa manera! ¡Mis hermanos de bordaduría y artesanía Susy! ¡Susana Bárbaro! ¡Oye, Wilmer Girón! ¡Antesalas a la celebración! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Por eso digo! ¡Gracias, papá Santiago! ¡Gracias, papá Santiago! ¡Gracias, papá Santiago! ¡Gracias, papá Antonio! ¡Gracias, papá Santiago! ¡Gracias, papá Antonio! ¡Gracias, papá Santiago! Y ahora Con alegría, con alegría Así, así, así Feliz aniversario Angélica Gómez La única, la verdadera Reina del Santiago Para que nunca te olvides Y los internacionales Nueva Sociedad Huancayo Síguele, síguele, síguele El Pasito Santiago De la gran familia Ojeda Así, así Muevete un poquito más Muevete un poquito más Paripaestro Para ti Ahora Internacionales Nueva Sociedad Nueva Sociedad Huancayo Y eso Todo Y eso Todo